¿Por qué ha ganado con un coche en el que nadie confiaba? Bueno, era un proyecto muy ambicioso de Audi, yo creo que a la tercera no ha ido la vencida, yo creo que lo han clavado, han hecho un Dakar perfecto, tanto Audi como él, y se lo merecen, han hecho una carrera impresionante desde el primer día. Pedías mucha prudencia cuando has llegado, pero ya la tienes, ¿cómo lo has vivido? Bueno, yo le he pedido que no corra todos los días, para que al final el Dakar es una carrera de resistencia, a él le gusta correr mucho y ha tenido que correr muchísimo para ganar, ¿no? Pero yo creo que ha estado más listo que ninguno y ha sabido gestionar la carrera como sabe él. Ha hecho un Dakar perfecto, ¿no? Perfecto, no, ni un fallo, ha hecho un Dakar, vamos, yo el Dakar más inteligente que le he visto hacer en mi vida, lo ha sabido gestionar a perfección y ha demostrado que también tiene experiencia, ¿no? Además es uno de los más duros y los más difíciles que todo el mundo está reconociendo que sí, ¿no? Sí, sí, un Dakar larguísimo, un Dakar durísimo, con todo tipo de terrenos, todo tipo de etapas, etapas nuevas como la de 48 horas, la maratón que sigue ahí, ha habido de todo y ha sabido sortear todo, las etapas clave además son las que mejor las ha hecho y eso te demuestra que ha venido muy preparado, muy motivado y lo han clavado. ¿Cuál orgullo de padre? Bueno, no os podéis ni imaginar, orgullo de padre, de marido, de todo, porque aquí están todos sus mejores amigos, no solo yo, está toda la gente que le quiere y le anima en todos los momentos. ¿Cómo te motiva la historia de tu padre? ¿Cómo lo sientes? Hombre, ha empezado bien el 24, ¿no? Ahora hay que seguirlo así para las familias ahí. Sí, sí, sí.